Música Hoy nos encontramos en las instalaciones de los cuarteles del Cuerpo de Bomberos de Cartago A ver, la gente recordará por qué nació el Cuerpo de Bomberos Aquí en Cartago existió una gigantesca plaza de mercado que llamaban las galerías Esas galerías se quemaron más o menos en el año de 1954 Más o menos en ese año se quemaron No tenemos la fecha precisa, pero yo sí quiero recordarles a los televidentes más o menos la fecha Entonces la ciudadanía indignada porque fue necesario que vinieran máquinas de otras latitudes Gente de Pereira a apagar ese incendio Y entonces al otro día tomaron la decisión de crear el Cuerpo de Bomberos Y todo se quedó en palabrerías hasta que posteriormente en 1957 Se quemó la iglesia de San Jorge Un patrimonio maravilloso Se preguntarán los televidentes Pero cómo hace que se quemó si hay cosas muy bonitas Hombre, sí, se conservan cosas muy bonitas Hay un cielo raso muy bello que fue hecho por ecuatorianos Que es donde está la estatua o la imagen de San Jorge Ese techo se conserva, o cielo raso se conserva tal cual Se conserva muy lindo, sí Entonces volviendo a la historia Entonces ahí sí, al otro día o tres días después Se determinó crear el Cuerpo de Bomberos Voluntarios En él participó don Luis Alfonso Delgado Cuéntame a ver quién otra persona Ahí comenzó, ahí comenzó El Campolías Villegas fue el primer comitán Alfonso Concha Romero Luis Alberto Vicuña Antonio Mendoza Luis María Franco Jorge Ramírez Alfonso Rojas Todo el personal de empresas municipales Casi eran bomberos Exacto Para que no cobraran el sueldo Nuevamente No, es que eran voluntarios No, es que eran voluntarios Y entonces El civismo de los cartagüeños Comenzó a creer en sus bomberos Los dos incendios que tú me nombraste El de las galerías Y de San Jorge Fueron manos criminales Fueron un estrupuloso El de San Jorge fue un estrupuloso comerciante Que le aseguró el negocio Le metió candela Y una vez quemó la gente Pero bueno Eso sucede en nuestra sociedad No, eso fue así Y eso es lo que hace grande El cuerpo de bomberos Porque en más de 60 años Que lleva de su fundación Ha podido mostrarle a la ciudad Que sí se necesita Un cuerpo de bomberos Y que estos bomberos No son Son propiedad de la ciudad Y la ciudad Es la propietaria Del cuerpo de bomberos Por eso necesitamos apoyo Necesitamos que los queramos Necesitamos que los admiremos mucho Y que cuando hay una tragedia Les abra un campo Para que ellos puedan llegar a tiempo Tenemos que quererlos mucho Y apoyarlos Indudablemente El cuerpo de bomberos Se convierte en un patrimonio De la ciudad Por eso Por eso es tan importante Es tan importante Recordar la historia Y por eso es que les digo amigos La ciudad El país Y la familia Que olvidan la historia Desaparece Muchas gracias Muy amables Regresa una versión O la versión 22 De Cuente Arte La primera que se efectúa En este año 2017 Recordemos que este es un evento Dedicado al arte A la cultura Pues Cuente Arte Arte para todos Siempre por la paz territorial En su versión número 22 Será una noche sensacional Se tendrán eventos Bien especiales Con un derroche de talento Y buena energía Pura cuentería Poesía Danzas Fotografía Proyecciones audiovisuales Música en vivo Entre otros Manifestaciones artísticas Habrán academias Y de saberes populares El objetivo es realizar Cuente Arte Este viernes En el parque lineal A las 7 y 30 de la noche Ven a Comunicarte Sencillamente Apreciable Con este evento Que es sin costo Para los cartagüeños Reiteramos Este viernes En el parque lineal Desde las 7 y 30 de la noche Regresa la versión 22 La primera de este año De Cuente Arte Vamos a la pausa Breve de comerciales Al regreso tendremos El repaso regional Proyecciones audiovisuales ¡Gracias!